Es un programa realmente bastante, muy, 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 muy exitoso creo yo, va a ser muy exitoso y va a ser ejemplo para que otros repliquen esto y que se den cuenta de la importancia de cuando hace uno programas tener la gente capacitada y capaz de ejecutarlos, porque muchas veces uno puede tener todo y decirle a un grupo pues realicen esto y eso no va a caminar, van a pasar años de años de años y las cosas van a seguir igual, entonces tenemos que enseñar a trabajar a nuestra gente, tenemos que replicar este tipo de iniciativas y ese es el fundamento principal de este programa, es ver cómo podemos combatir la desnutrición infantil, para lo cual estamos creando un programa en dos departamentos, ya les dirán la razón del porqué, pero realmente créanme, créanme, lo hacemos de corazón, nosotros siempre estamos muy entregados a muchas iniciativas que ustedes mismos han cubierto en la parte deportiva, de sostenibilidad, de ayudas, hemos estado todo, nos hemos arremangado, hemos estado dando desayunos calientes cuando se necesitan, hoy en día cubrimos muchas escuelas por cuenta nuestra en programas de la Fundación Castillo Córdoba que ha hecho un papel extraordinario y a quien siempre debo reconocerle, porque son personas que trabajan totalmente adonadores y muy entregadas a lo que es la Fundación. Gracias. 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 Gracias.